¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se lleva la 92 edición de entrega de los premios Oscar en el Teatro Dobley de Los Ángeles. Quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver esta entrega totalmente en vivo, crack. Pero antes, un pequeño análisis previo a esta gran entrega. Bueno gente, tenemos que los favoritos para ganar un Oscar son los siguientes. Joker con 11 nominaciones, seguida de 1917, El Irlandés y por último tenemos la película Era Hace Una Vez en Hollywood con 10 nominaciones. ¿Ustedes quién creen que se lleve esta estatuilla? En lo personal siento que The Joker ganará en algunas de las categorías. Y por otro lado tenemos a los mejores directores y encabeza la lista Martin Scorsese seguido de Top Phillips. Ya saben, él dirigió la película de The Joker y en tercer lugar le sigue Sam Mendes con 1917. ¿Para ustedes quién fue el mejor director del 2019? Pónganlo aquí abajo en la caja de comentarios. Y bueno amigos, la intriga de Óscares podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Azteca 7 o bien puedes seguirlo a través de la señal en vivo de Canal 5 a partir de las 20 horas hora del tiempo del centro de México. Bueno amigos, hemos llegado hasta el final del video. Si te gustó no olvides dejar tu buen like y por qué no, suscríbete. Nos vemos para el siguiente video.